El cordobés y el joven de González Catán ya no se muestran juntos dentro de la casa más famosa del país. ¿Qué pasó? En Gran Hermano todo puede cambiar de minuto a minuto y en unos pocos días, las dinámicas se dieron vuelta para varios de los participantes, entre ellos, Alexis y Tiago, que arrancaron el reality con muy buena onda entre sí y ahora la historia es completamente otra. Con Coty fuera de la casa tras haber sido eliminada en la gala del 1 de enero, el conejo rearma sus estrategias y sabe que no cuenta más con Tiago, quien como líder de la semana intentó salvar a Daniela, que había quedado nominada en la misma placa que la correntina. Es que la vuelta de Daniela al reality terminó de desestabilizar la armonía entre los dos participantes, mientras Tiago se desvive para que la morocha vuelva a sus brazos. El cordobés desaprueba completamente su accionar, y hasta lo hizo saber en el confesionario, indignado. Sin embargo, la prueba más contundente de que la amistad se esfumó para Tiago, y Alexis fue la charla que el countuvo con Coty, poco antes de su partida. «Lo estoy ignorando, me chupa un huevo», le dijo el conejo a la rubia, en uno de sus últimos momentos en el jardín. Y para rematarla, el joven destacó algo que había mencionado Constanza, quien terminó muy peleada con Julieta, Romina y Daniela. «Tengo la frase tuya en la cabeza, que a mis amigos los tengo allá, que acá no vine a hacer amigos. Ahora hay que ver cómo seguirá Alexis, sin Coty como aliada. No tengo ganas de sufrir. Ya pasó bastante en mi vida», balbuceó el cordobés, desconsolado, luego de la partida de la rubia, ante Maxi, Alfa y Nacho, mientras Tiago y Daniela tenían una de sus charlas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.